Bien. Mi héroe es el hashtag de la mañana y a propósito de esto, lo que vamos a mostrarte a partir de ahora son los resultados de este trabajo que se realizó, que encargó Google para saber quiénes son las personas más influyentes sobre los jóvenes, ¿no? ¿Sobre qué edades? Estamos con Matías Fuentes, que es responsable de comunicación de Google. Matías, gracias por venir. Por favor, buen día. Buen día. ¿Sobre qué edades se trabajó esta encuesta? Hicimos un análisis que abarca entre los 14 y 25 años y pusimos foco particular entre los 14 y los 21, que era quizá lo que más nos interesaba analizar, para entender un poco más cómo era este fenómeno que nosotros estábamos viendo y que los números, las métricas de la plataforma de YouTube nos estaban brindando, pero para entender qué impacto tenía en el consumo, en el comportamiento y en la forma en que los más jóvenes consumen contenidos de entretenimiento. Claro, porque antes, para todos nosotros, nuestros héroes o por lo menos teníamos acceso a las personas que nos generaban admiración a través de la tele, a través del cine o de los libros, los héroes y villanos de las historias, del teatro. Pero ahora, obviamente, todo cambió y está bueno saber quiénes son los referentes de los chicos. Claro, exactamente. Cambió porque hay nuevas plataformas y, por ejemplo, Internet no solamente nos dio a todos un nivel de acceso a la información y a más contenidos de manera universal, sino que también le dieron a las personas una posibilidad de expresarse, de tener un espacio en el cual hacer su arte y poder mostrar lo que ellos... Con Matías, porque los chicos, los jóvenes, dijiste, a partir de los 14, casi no ven la tele, formalmente, como lo hacíamos antes. No sé si no miran la tele, sí hay una distribución más amplia entre los contenidos a los cuales acceden. Miran tele, pero también miran muchos videos a través de Internet, consumen mucho contenido online y eso hace que lo que antes se conocía como una celebridad, que, como vos bien decías, provenían de la televisión tradicionalmente, del cine o incluso de la radio, tiempo más atrás todavía, hoy también incluya a creadores de contenido online, en este caso lo que se conoce como youtubers o creadores de YouTube. Y nuestro análisis que lo hizo una consultora se llama Provokers y que, para aclararlo, no tiene nada que ver con búsqueda, no hay ningún tipo de dato sobre búsqueda ni otro dato que tenga que ver con Google en sí mismo. Es un estudio que se hizo a partir de encuestas, con más de 2.000 casos en todo el país, donde se le preguntó a los chicos distintas preguntas para entender cuál era el nivel de influencia que tenían. Y los resultados muestran que 6 de las primeras 10 celebrities más influyentes entre los jóvenes argentinos son creadores de YouTube. Youtubers, esa es la palabra del momento. Es la palabra del momento. Pero no solamente los youtubers, tenemos esperanzas. Miren quién está entre los primeros puestos de los elegidos. Débora, Marcelo, me vine hasta acá, hasta Palermo, porque Google hizo un estudio para determinar cuáles son las personalidades más influyentes entre jóvenes de 14 a 25. ¿Sabés quién quedó primero? Superando al aliexpósito, superando a youtubers superfamosos. Un tipo que no tiene redes sociales y que además es un gran hincha de racing. Vamos a verlo. No me digas que te lo esperabas, quedar primero en el ranking de celebridades más influyentes de 14 a 25. ¿Te imaginabas que ibas a terminar ahí arriba? No, 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 de verdad que no. No, fue sorpresivo. Sobre todo que Google maneja plataformas y maneja todo y los youtubers, los chicos que dominan muchas redes sociales y todo eso, son los que deberían encabezarlo. Y al contrario, terminé siendo favorecido yo como el ganador de esa encuesta. Muy interesante, muy lindo. El vínculo con los chicos lo tengo desde toda mi vida. Siempre he trabajado con adolescentes y siempre trabajé. Y muchos contenidos míos hace muchos años eran películas netamente infantiles. No desconozco lo que vivo, cuál es mi presente de hace tantos años. Pero esto fue sorpresivo y agradable a la vez. Quiero decir que estés arriba del aliexpósito también, viste, te marca. Porque no solo youtubers, pero están ahí también figuras de, bueno, que al público de 1425, 1421, uno podría decir, bueno, es la figura número uno de las figuras top del momento. Me da la impresión que sí, por supuesto, un aliexpósito que es querida y talentosa. Google me mandó un poco cómo fue la encuesta, cómo fue el contenido de la misma, y preguntan muchísimas cosas. Pero, viste, preguntan música que consumen, lugares que frecuentan, qué cosmetología utilizan, qué vestuario utilizan. O sea, pero por sobre todas cosas, dice que hablaban de la simpatía, de la humildad, de la credibilidad. Y, bueno, me reconfortó que me consideran de ese modo, sin duda. No puedo negar el avance de la tecnología y que lo comparto plenamente. Pero tengo Twitter de fantasía como para leer, porque me gusta informarme. Ahí la noticia llega inmediato y me gusta leer. Sigo gente que me interesa. Pero no, no puedo hacer público nada mío. Mis hijos lo tienen, lo observo. Mi esposa también tiene Facebook. Y sé de qué se trata, no lo ignoro. Vivo en Internet, porque consumo mucho Internet, pero periódicos o portales que me interesan leer. Pero de ahí a... Yo generalmente lo veo que las redes sociales es sinónimo de ventilar vida privada o compartir con sus seguidores su vida entera. A que esta encuesta haya dado estos resultados, siento que uno se puede acercar tranquilamente a la juventud, tranquilamente a quien sea. Siempre hay un motivo por el cual hay aceptación frente a un artista. ¿Vos crees que influye el tema de que seas uno de los hinchas de Racing más representativos de la Argentina? En el hecho de haber sido uno de los más mencionados de los chicos de 14 a 25. ¿El resultado de la encuesta? Obviamente. Y porque la mayoría de los jovencitos hoy vivieron la verdad. Saben lo que es la pasión, es una pasión que otros equipos... No conocen el pasado oscuro. No conocen, pero el presente es una gloria. Y además, tener cada vez más hinchas y jovencitos, porque los papás le han comentado a mí a los que... Cuando llegan y ven esa pasión, es absolutamente indescriptible. Entonces la encuesta, obvio que tiene que ver... Bueno, no sé si un punto de Marcelo Bonaní te podrá explicar un poquito cómo es Racing. No sé de quién es el hincha el señor, pero por supuesto que sí. O sea que todo esto tiene que ver con vos, Marce. Sí, menos mal que no le preguntó de qué... Santi no le dijo que es hincha independiente, ¿no? Claro, si no, se pudría todo. Pero bueno, y viste, Racing es así, es así. Está en todos lados, está en la encuesta de Google está Racing.